¿Qué haces? Un juego que hoy me enseñó una compañera. Sergio dice que no se puede. ¿Y cómo es? Esta la tenés que meter entre las dos. Esta la podés tocar, pero no la podés mover. Y esta la podés mover, pero no la podés tocar. A ver. Esta la puedo tocar, pero no la puedo mover. Esta la puedo mover, pero no la puedo tocar. Sí. ¿Sí? Con esto puedo hacer lo que quieras. Sí. No. 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 Me quedan lágrimas.